Se realizó una alianza estratégica de la Cámara de Comercio de Tuluá y el Centro Comercial Bicentenario Plaza. El programa Accede busca fortalecer las unidades de negocio de 35 comerciantes. La Cámara de Comercio de Tuluá y el Centro Comercial Bicentenario Plaza implementaron una alianza con el fin de mejorar los procesos empresariales de los vendedores de este centro comercial. Con el Bicentenario y con los comerciantes que pertenecen a este centro comercial estamos realizando una alianza estratégica donde la Cámara de Comercio lleva sus programas de fortalecimiento empresarial, en este caso iniciamos con el programa que se llama Accede y iniciamos con un grupo de 35 comerciantes que lo que buscamos con ellos es fortalecer el proceso de cada una de sus unidades empresariales o unidades de negocio y llegar a culminar todos nuestros procesos de formación empresarial para generar estrategias y para fortalecer cada uno de estos emprendimientos. Con acompañamiento y capacitaciones se busca llegar a todos los comerciantes. Lo que iniciamos hoy es la primera capacitación en el programa Accede con 35 participantes, comerciantes del centro comercial y lo que queremos es llegar al 100% de los comerciantes que se encuentran allí. La Cámara de Comercio prepara varios procesos para que todos los comerciantes participen de estas escuelas de formación para fortalecer sus negocios. Bueno, el proyecto es iniciar con el programa Accede, luego tenemos un programa más fuerte que se llama Crece y lo que queremos con ellos es que ellos generen cada uno de los procesos, cada uno de los procesos que tiene la Cámara de Comercio en cuanto a su fortalecimiento o escuela de formación para que ellos puedan acceder a todos los programas que tenemos. Los comerciantes interesados en este programa pueden acercarse a la Cámara de Comercio de Tuluá y obtener mayor información. ¡Gracias!